Hablamos de Arribi, Cecilia. Sí, los Pumas son el equipo más goleador del ideal. Claro, estemos en el Mundial con Mariano. Correcto, 179 puntos anotaron los Pumas. Detrás quedó Australia y Nueva Zelanda. Ya están en los cuartos de final. El rival será Irlanda, el rival de los Pumas, el próximo domingo a las 9 de la mañana, allí en el Millennium de Cardiff. Allí los Pumas se enfrentarán, decíamos, a Irlanda. El historial entre ambas selecciones, bueno, se enfrentaron 20 veces. 12 triunfos para los irlandeses, 7 para la selección argentina, con un empate. Lo llamativo es que por Mundiales, bueno, por Mundiales, los Pumas han ganado dos veces contra uno de Irlanda. Esto fue en Gales y también en Francia, donde han vencido los Pumas. El mejor resultado para la selección argentina, que fue este tercer puesto. También tenemos que decir que Marcelo Bosch fue citado a declarar por la Comisión de Disciplina, debido a una acción realizada en el partido con Namibia, donde los Pumas ganaron 64 a 19. Si es sancionado, no podrá estar ante Irlanda. Recordemos que el segundo línea de los Pumas, Mariano Galarza, fue suspendido con nueve semanas. Por el lado de Irlanda, fue citado para mañana también, Sino Bryan, por una trompada al estómago del francés Pascual Papé. Hasta el momento Irlanda presentaría tres bajas por lesión. El resto de los cruces los animarán Sudáfrica-Gales, Nueva Zelanda-Francia y Australia-Escocia.